Buenas a todos, aquí les traigo un vídeo de la guía de una aneryxa Yo les voy a explicar lo que es una aneryxa que es de daño y curas Y otra aneryxa que es de que hace buff y que hace curas también Entonces vamos primero por la aneryxa que es curas y daños Vamos a ver, abrimos la baraja, a ver un momentito Ahora sí, abrimos la baraja, ok En el tema de los hechizos de fuego Ok, yo hablo de una aneryxa que es fuego y agua De la aneryxa aire y agua no sé mucho, así que por ahí si alguien ve este vídeo y es una aneryxa aire y agua Que aporte algo un poco en los comentarios, pero yo les voy a explicar el que es de fuego y agua Ok, básicamente el que es de fuego y agua Usa marca Zetsade Esta marca lo que hace es que a los objetivos que están marcados Una vez que un personaje los mata Ese personaje que lo mató recupera vida Recupera vida, dependiendo de la cantidad del dominio que tenga la aneryxa Y esta es otra cosa importante Ok, el aneryxa que es curas y daños Si o si subanle solo dominio Solo dominio elemental, subanle a full No le suban otra cosa más Solo dominio elemental Porque prácticamente se basa en eso, que cura mediante la cantidad de dominio elemental que tenga Tanto sea para daño, tanto sea para curar Solo importa el dominio elemental Ok, sigamos La marca Abreo La marca Abreo lo que hace es que a los personajes que tengan esta marca El personaje que los ataca gana placas y gana esquivas Ok, eso está muy bueno también Y bueno, la marca Team Prácticamente lo que hace es que el que mata A ver, a ver si me acuerdo El que mata Y ok Tu matas a ese objetivo que tiene esa marca Y gana PW A todos los objetivos que estén cercanos Y bueno Prácticamente aquí están los hechizos de agua Los primordiales Que yo diría que son los primordiales A sección del de aquí Yo usaría estos Si o si los usaría Y ahora en el tema de activos Ok Ustedes En esta parte no se preocupen O sea, no se fijen tanto en lo que yo tengo Esta es primordial para todo Ok Esta si o si usenla Más que nada porque Por si necesitas empujar a un aliado O necesitas empujar a un boss O un mob Esta siempre ténganla presente Pero esto no tengan mucho en cuenta A ver Esta si no Aninsurrección Que sirve para revivir a los A los aliados Es fase Que sirve para Tanto para enemigos Como aliados Tu le quitas todos los PA Y prácticamente Ese personaje No puede hacer nada Solo se puede mover Ya sea un mob O ya sea un aliado O prácticamente puede ser tu también No te puedes desfasar No recibes daño Pero pierdes todos los puntos De ataque El cunejo Prácticamente el cunejo Es la única invocación Que hace en la anerixa Y contra natura Ok Ya les voy a explicar más Este tema de contra natura Ok Ahora sigamos en el tema de las pasivas Si yo fuese una anerixa de fuego y agua Que sea de daño Yo le pondría Esta es mi opinión Yo le pondría Esto Le pondría Constitución Le pondría Exorción Le pondría Exorción Le pondría Marca Explosana Porque prácticamente Estas marcas Sirven mucho Con la marca Explosana Porque al momento De tu matar A un enemigo Cura A lo que esté A uno O a dos Casillas Cura Tus aliados Ok Y aparte Le hace daño A los enemigos Que estén En ese rango De una A dos Casillas El tema De higiene Ok Higiene Lo que hace Es esto Higiene Tú vas curando E higiene Va aumentando Ahora Cuando higiene Llega Al 100 El Ani Gana Un PW Y aparte Te ayuda Para curar más Yo aquí Tengo medicina Porque Mi anerixa Es Mi anerixa Es curas Y buff Así que le pongo Curas realizadas Pero si fuese Una anerixa Fuego Yo le pondría Auxilio en masas Auxilio de masas Yo le pondría Sin duda Porque es un Te da dominio zona Y esta marca es zona Y esta también es zona Y aparte Este hechizo Con dominio de masa Aumenta el rango Entonces Prácticamente Si haría una anerixa Que atacara En zona Y veamos Que más tenemos Por aquí Esto es para Los que usan aire Y bueno Motivación Esto no lo tengan En cuenta Eso Nada más te da un PA Y te quita daño Así que eso Para una anerixa Que sea de daño No vendría bien Yo lo cambiaría Por regenerador Si Yo lo cambiaría Por regenerador Si puedo curar Un poquito más Y aparte Regenerador Va de la mano Con Generador Ok Y que hace esto Primero Regeneración Lo que hace Tu marcas Tu le echas Este hechizo Le echas A un aliado tuyo Ese aliado Gana Un 30% De De curas recibidas O sea Si tu lo curas Le vas a curar Más que los demás Y aparte Con la pasiva De regenerador Le vas a dar Daños infligidos Le vas a dar Resistencia Pero si quieres Que se mantenga Este estado Tienes que ir Aplicándole Cada turno Y cada turno Ok Y bueno Prácticamente Eso sería Un En mi opinión Una anerixa Que es de fuego Y agua Ahora les voy a explicar Lo que sería Una anerixa De curas Y Buff Ok La mía es así La mía es de curas Y buff Este es el deck Que yo uso Ok Prácticamente yo Tengo un set Ahí si El set cambia por completo Si eres una anerixa De curas Y de buff Tienes que subirle O sea Tu set Solo tiene que ser Por ciento de curas Ok Porque prácticamente Tú no te vas A fijar En hacer daño O te vas A curar A tus aliados Y a darles Un poquito de daño ¿No? Ahora Prácticamente Esto cura Lo de aquí Aquí usamos Contra natura Ok Esto cura en zona Y aparte Al momento Que tú usas Contra natura Esto de aquí Vas a dar 10 por ciento De daños Infligidos El máximo Aquí mismo Lo dice 20 Ok Tú puedes dar Le mandas Dos veces A un personaje Y ese personaje Tiene 20 por ciento De daños Infligidos Ok Saltamos A la de acá A la de breo Con contra natura Breo Tú marcas a los personajes En forma de contra natura Ok En forma de contra natura Los marcas Le pones una marca A un aliado tuyo Le pones al otro Y al otro Ahora ¿Qué pasa? Tú al momento De curar en zona Al momento De curar en zona Esos personajes Que están marcados Con esto Con esta marca Van a ganar Absorben El 20 por ciento De curas Que tú hagas A cualquier objetivo Esto sirve Mucho como soporte Esto sirve Bastante como soporte Si curas en zona Vas a curar Un montón A los que tengan Esta marca Así que es muy buena Esta marca Dura dos turnos Así que se mantiene El estado Se mantiene bastante Y bueno Esto prácticamente La palabra tonificante Tú curas A un personaje Y te curas A ti mismo también Esto también sirve Al momento De hacer daño Si tú vas a hacer daño Tú haces daño Y aparte de hacer daño Te vas curando Ok El de aquí Prácticamente Al momento de curar Puedes ganar Un alcance Tanto tú O puedes ganar Al alcance Algún aliado tuyo Marcabreo Marcabreo es buena También En forma de Contra natura Ok La cosa es Digamos que Vas en el turno Número 6 Y tú vas curando 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 Ese personaje Y ese personaje Ya tiene mucho Porciento De resistencia De cura Tú le envías Un marca Marca Zed Sade Y Ese personaje Pierde Menos 31 De resistencia De cura ¿Qué significa esto? Que ya no va a resistir A las curas O sea Ahorita Tú lo vas a curar Y lo vas a curar Más De lo que le estás curando Ahora ¿Ok? Lo vas a curar Tipo si fuese Turno 1 Turno 2 Donde ya no tenía Tanta resistencia De cura Y Prácticamente Eso Bueno El de aquí cura Pero esto yo casi No lo uso Y en el tema De pasivas En el tema De pasivas Importante Constitución Exorción Yo uso Marca explosana Porque también uso El tema De las marcas No pego Con esto Yo O sea Les pego Nada más Para dejarle Las marcas ¿Ok? Porque esto También cura Bastante O sea Esto Viene bien Tanto Si eres Un anil De buff De soporte De curas De daño Esto viene Fenomenal Hay gente Que no la usa Hay otra gente Que sí Ya depende Del gusto De cada quien Yo la uso Bastante A mi me sirve De maravilla Sin duda Higiene Importante En cualquier Anil Y medicina Yo uso medicina Porque prácticamente Yo no hago daño Yo me fijo En hacer más curas Entonces uso medicina Para hacer más curas Y bueno Esto es tema De set Como yo tengo Un set Que es full curas Pero me falta Un PA No me falta Un PA Porque no tengo No uso un épico Yo uso una reliquia ¿No? Yo solo uso Escudo ventiloso Y mis demás objetos Y mis demás objetos Son de daños Que digo De dominio cura Todos son de dominio cura A excepción Del escudo Que esa es Mi reliquia Y por eso Uso motivación Por nada más O sea Tranquilamente Uno puede usar Un épico Y en vez de motivación Se puede poner Que se yo Auxilio en masas Que también sirve Bastante para curar Pero prácticamente Ese es mi Deck Vamos ahorita A ponerlo en práctica Eh Ok Yo les voy a explicar En base a lo que yo En lo que yo hago ¿No? Lo que yo ataco Vamos allá En base a como yo juego Ok Vamos allá A ver Vamos a quitar esto Bien Eh Vamos a empezar Con el tema Ok Primero empezamos El combate Ok Ahora si Vamos a hacer Esto es lo que hace Exorción ¿No? Recibe un daño Pero se va Curando Si mal no recuerdo Es un Se regenera Un 15% De los daños recibidos Ustedes Úsenla Si o si Es muy buena Ok Con el Con el Feca para su turno Vamos a que Nos hagan daño Ok Miren Eh Si ustedes Por ejemplo Si tienen Al Anutrof Por ejemplo En este caso Débil Y al Feca débil Yo lo que hago Es esto Me lanzo Contra natura Les lanzo Una marca breo Ok Les lanzo Una marca breo Y también Te puedes lanzar Marca breo A ti mismo Me saco Contra natura Que contra natura Cuesta Un pm Y me curo Curo en zona Ven Gano un extra Más Ahora Lo que pasa Es que no cura No cura tanto Porque estos Tienen la vida Full Pero si no tuvieran Tanta vida Si no tuvieran Tanta vida El lo que Breo Me ayudaría A curar Aún más Ok Ok Si yo les quiero dar Si yo le quiero dar Al Anutrof En este caso Le quiero dar Más daño ¿Qué hago? Me lanzo un contra natura Y uso Palabra Revigorizante Uso la palabra Revigorizante Todo el que esté En la zona Que hace efecto Este hechizo Va a ganar Ese por ciento ¿No? Va a ganar Este por ciento Que ven aquí Va a ganar Veinte por ciento De daños infligidos Yo uso La Anerixa Así Yo La Anerixa La uso Curas Buff Que me haga Soporte También un poco Y prácticamente La uso así Ok Esta marca Dura toda la pelea Si tú quieres Cambiar de marca Simplemente Coges La marca Que tú le quieres echar Y se la lanzas Y ya se le cambia La marca que tiene ahora Por ejemplo A ver Por ejemplo Yo le quiero enseñar Una marca Breo Le lanzo la marca Breo Y se le cambia Ok Ahora tiene la marca Breo Y prácticamente Eso es lo que es Un Anerixa Que sea curas Y soporte Ya les digo Que el de daño Prácticamente Solo Va pegando Va curando E Importante Importante Anerixa Que sea de daño Así seas de aire O así seas de fuego Solo usen sets Que sean de dominio elemental Y ya lo que es el tema Lo que es el tema de pasivas Ya les expliqué Ya es cuestión de gustos Como tú los quieras conformar Pero si o si El tema de Higiene Y constitución Siempre van a ir Al igual que estas cuatro ¿No? Al igual que desfase Al igual que anirrucción Anisurrección Al igual que cunejo Y al igual que contra natura Y en el tema De El Anerixa De curas Soporte Y buff Ustedes si o si Tienen que ponerle un set De curas De dominio cura ¿Ok? Pues bueno Prácticamente eso Espero les haya servido Este video Y nada Cualquier cosa Comenten aquí abajo Si quieren aportar algo Igual Porque A ver Yo no soy un experto En Anerixas Pero si me pedían Una guía Porque yo uso Un Anerixa Y a mi en lo personal Esta Anerixa Me ha ido bien En mazmorras De alto nivel Como lo han visto Como lo vieron En el video pasado La usé Para escapar Tracciones S21 La uso Para bastante mazmorras En una gran dificultad Así que nada Espero les haya gustado El video Les haya servido Y nos vemos En la próxima Hasta luego Chau